Señoras y señores, ¿todos listos? Tenemos a continuación en la división de peso medio Damas, quebrados, México contra Turquía Presentamos primeramente en la esquina azul de Turquía Zipal Ander Gracias por ver el video Gracias por ver el video Presentamos en la esquina contraria del equipo de México De Bulgaria Con ustedes, Mlandel Manev Yo soy Mlandel Manev, yo soy de Bulgaria Y soy guerrero ¡Gracias! 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 Estatial Havel ¡Gracias! ¡Gracias! älletalle a la mano derecha Debe tirar, no debo dejarle la In있는 CA El hombre de verde, Mané, que representa al equipo mexicano. Sí, debe estar tirando constantemente ya, marcarle a la derecha porque es rápido este peleador turco de rojo. Sí, y no lo está haciendo el de Bulgaria, que representa a los guerreros y deja llegar a su adversario. Ahí lo vemos cómo se acerca el turco y logra conectar sus golpes teniendo los brazos más cortos. Javier, así que no está aprovechando en este primer round, está cambiando golpes. No parecería ser la mejor estrategia para el peleador Mané, el de verde, el que refuerza a México. Y lo deja llegar y están metiéndole las manos. Sí, incluso ya enrojecido, algo enrojecido el rostro. Del metralleta Mané, y es víctima muy fácil de este tipo de golpes. No le haya, no le encuentra Mané la cuadratura del círculo, no sabe cómo entrar y cómo repetir. Yo no sé si se le está indigestando el estilo del zurdo. Lalo, tira más rectos el zurdo, con los brazos más cortos que el que tiene los brazos largos. Y acepta el cambio de golpes. Y como es más rápido el turco, está sacando mejor ventaja. Y además no tiene puntería. Y esto le está dificultando el primer episodio que aquí termina al hombre de Bulgaria que compite con los guerreros. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió en este primer episodio. Una historia reiterada con esas manos que caían con cierta claridad sobre el rostro de Mané. De un Zipal Londer, que se le nota que conoce, conoce el ABC del boxeo, lo conoce bien. Vean la forma de retroceder, de esconderse tras su guardia. Y ahí en el terreno corto, cómo saca esa mano izquierda rapidísima. Velocidad, oportunidad y nunca le ha podido sacar un poco de ventaja a Mané, a su mayor alcance y a su mayor estatura. Los golpes por parte del zurdo de rojo de Turquía. Los golpes mejor colocados con toda la ayuda del cuerpo. Cuando aquí está todo listo, sonó la campana de este segundo episodio, Javier Zagún Campos. Gracias, Ricardo López. Andaba, vámonos, vámonos, vámonos. Es el segundo episodio. Complicado se ve el panorama para el búlgaro de los guerreros de la Ciudad de México. Así que, en caso de la retumbó, esa mano izquierda que entró completa sobre la zona infancia. Y ahí va, ahora envalentonado, tirando dos brazos, abriendo la guardia y así reacciona de inmediato. Pero, Andarra, Echa hacia atrás a la metralleta, Mané. ¿Metralleta de dónde le vendrá el apodo? No, no lo hemos visto. Verdaderas repeticiones, rápidas, sólidas. AL HOMBRE DEL PANTALONCILLO EN VERDE. AHÍ SIGUE PERSIBIENDO A UN OPONENTE QUE SE MUEVE MUY BIEN ARRIBA DEL PADRILÁTERO. SU TRANSLACIÓN ES CORRECTA, NO SE CRUZA EN LAS PIERNAS, NO PIERDE EL PERFIL. AHORA VA HACE EL LADO INVERSO, DIGAMOS, PARA EL ZURDO. Y NO, SIMPLEMENTE NO, MANEF NO LE HAYA, NO LE ENCUENTRA CÓMO METERSELA A ESTE ZURDO QUE SE LE INDECATÓ RICARDO LÓPEZ NABA. HACIENDOSELA DIFÍCIL, HACIENDO UNA PELEA RETIRADA, Y POR MOMENTO SE FRENA, DISPARA Y SE VUELVE A IR A LA DISTANCIA, ESTE PELEADOR DE CALZONCILLO ROJO DEL EQUIPO DE TURQUÍA, CONECTANDO FUERTE SUS DISPAROS, SE VE MÁS GRANDE, SE VE MÁS PESADO, ESTÁ MÁS ALTO, LOS BRAZOS MÁS LARGOS, PERO NO APROVECHAS, NO APROVECHAS ESTAS VENTAJAS. MANER, ESTE REFUERZO, REPRESENTANTE DEL EQUIPO MEXICAL. Y FÍJATE CÓMO SE FIJA MUCHO PARA NO PISAR A SU ADVERSARIO, ES EL QUE TOMA LA RESPONSABILIDAD DE NO PISARLO, METE LA PIERNA Y LOGO LA SACA, ES DECIR, NO VA EN DERECHURA, SE TOMA DEMASIADO LA PERCABECIÓN DE NO PISAR AL TURCO, Y BUENO, AHÍ LO LLEVA EN CONTRA DE LAS CUERDAS, LEVANTA LA GUARDIA, HONDER, Y ES UN POCO O UN MUCHO DECIR, NO ME CONECTAS, AHÍ QUIEDÓ PRÁCTICAMENTE DE ESPALDAS, EL REFERIE, EL BRASILEÑO JOHNS KENNEDY, Y AHÍ VA OTRA VEZ, BIEN LA MANO IZQUIERDA, LA ZONA EMPÁTICA, VUELVE A RETUMBAR LALO CAMARENA, PUES UN BOXEADOR QUE ESTÁ DOMINANDO MUY CLARAMENTE ESTA PELEA, ES MÁS RÁPIDO, ES MÁS CERTERO, Y APROVECHA PERFECTAMENTE QUE SU RIVAL EN LUGAR DE MANTENERLO A DISTANCIA, SE LE ACERCA, Y LO ESTÁ CAPITALIZANDO PERFECTAMENTE, SIPA LORDER, EL DE TURQUÍA, EL DE PANTALÓN ROJA, AHÍ VUELVE A METER LA MANO IZQUIERDA, LO HIZO EN DOS OCASIONES Y MANTUVO A DISTANCIA A SU OPONENTE, PERO LUEGO SE VIENE ENCIMA, HONDER, Y NO ACIERTA A DEJARLO OTRA VEZ A DISTANCIA, REPITIENDO CON LA MANO IZQUIERDA, NO LO HACE, LA METRALLETA MANEF, EL DEL PANTALÓN VERDE, AHÍ, 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 CUANDO REPITE CON LA IZQUIERDA, UN POQUITO MÁS DE RENTA EMPIEZA A SACAR, PERO AQUÍ SE ACABÓ YA EL SEGUNDO EPISODIO. UN SEGUNDO ROJA DIFÍCIL PARA MANEF DE VERDE, Y AQUÍ TIRE LOS GOLPES SIN FUERZA, SIN GIRAR LA CINTURA, QUE VAYA CON EL PESO DEL CUERPO, NO, TIRA DE UNA MANERA ÚNICAMENTE CON LA FUERZA DE LOS BRAZOS, NO MOVIENDO, GIRANDO LA MUÑECA, GIRANDO LA CINTURA, MOVIENDO LOS PIES PARA PODER CONETAR FUERTE Y PRECISO, SINO TIRA COMO UNA MAQUINITA SIN FUERZA, SIN POTENCIA Y EL ZURDO GIRANDO, EN CUANDO SE PARA, APROVECHA PARA DISPARAR CON VELOCIDAD, A UN HOMBRE QUE ES MÁS ALTO, QUE ES MÁS GRANDE, QUE SE VE MÁS FUERTE, PERO LE HA FALTADO A MANERA. MÁS INTENCIÓN DE SUMAR, EN UNA CONCEPCIÓN UN POCO ANTIGUA DE LO QUE ERA EL BOXEO AMATÉRICO, QUE ES JUSTAMENTE ESTE TORNEO EL QUE HA GENERADO YA LA DIFERENCIACIÓN FUNDAMENTAL. BUENO, ALGO OCURRE Y EN LA ESQUINA, ALGO OCURRE EN LA ESQUINA DE SIPALONDER, CREO QUE NO PUEDE CONTINUAR, HAY UN PROBLEMA CON EL BRAZO ISQUIERDO. YA SE ACABÓ LA PELEA. SE ACABÓ LA PELEA, ES EL BRAZO ISQUIERDO, DE ESTE HOMBRE QUE IBA DOMINANDO, Y QUE FINALMENTE UN PROBLEMA MUSCULAR, LALO CAMARENA, LAMENTABLE PORQUE EL HOMBRE ESTABA HACIENDO LA PELEA, CREO, Y PARECE UN DESGARRE, NO PUEDE YA HACER EL MOVIMIENTO NATURAL, VERDAD, ESTIRAR Y ENCOGER EL BRAZO PARA DISPARAR SUS GOLPES Y VOLVER A PONER LA GUARDIA, Y BUENO, PUES TERMINA DE MANERA INTEMPESTIVA, DE FORMA SORPRESIVA, ESTA CONTIENDA QUE IBA GANANDO, EL QUE HASTA AHORA NOS HA PARECIDO EL MEJOR BOXEADOR DE ESTA DELEGACIÓN DE TURQUÍA, CIPAL ORDER, ASÍ QUE GANA LA PELEA MANER, POR ESTA SITUACIÓN, POR ESTA CONTINGENCIA, Y DEBE SER UN DOLOR INAGUANTABLE. DEBE SER UN INDICIÓN PERO ES UNA PARA SER UN INDICIÓN DE ESTA PELEA, PELEA POR NOCAUTÉCNICO, AL INIGIO DEL CUARTO RAUND DEL EQUIPO DE MÉXICO, EL BÚLGARO MUJER MANER. APLAUSO FUERTE, SEÑOROS ENES, PARA EL VENCEDOR DE ESTA PELEA DEL EQUIPO DE MÉXICO. ASÍ SE RESUELVE ESTA CONTIENTA. ES UNA LÁSTIMA EN CUALQUIER DEPORTE QUE SEA UNA LESIÓN LA PERSONA, EL BÚLGARO LA METRALLETA MANER. AL INICIO DEL TERCER EPISODIO, IBA GANANDO LA PELEA, ESTABA EMPATADA LA PELEA EN LA ÓPTICA DE LOS JUEZES QUE PARTICULARMENTE CREO IBA ARRIBA EL TURCO, PERO YA NO IMPORTA PORQUE QUEDÓ FUERA DE COMBATE. ESTÁ APRESAS A LESIÓN? Gracias.